Muchas gracias, doctor Palacios, y gracias a los señores periodistas por concurrir esta tarde. Efectivamente, al tomar conocimiento de lo publicado por los medios de prensa, se ha entrado en contacto con los colegas penalistas de la ciudad de Curitiba, y estos se trasladaron inmediatamente hasta Río de Janeiro, donde han obtenido copias de los fundamentos dados por el juez para decretar la prisión de varios ciudadanos paraguayos y brasileros. En primer término, debo afirmar que carece de fundamento la decisión del juez. No existe mérito alguno que satisfaga cualquier decisión de esta naturaleza. En efecto, el día jueves, porque mañana es feriado en la ciudad de Río de Janeiro, se estará presentando un recurso de habeas corpus para que el Supremo Tribunal revierta esta decisión. De cualquier manera, con ello, ya el señor expresidente Horacio Cartes se encuentra a disposición de la justicia brasileña a través de sus representantes legales, y una vez que llegue alguna información oficial, que hasta ahora no la tenemos, también estará a disposición de la justicia paraguaya para poder aclarar todo lo que tenga que ser aclarado y hacer la defensa correspondiente. Así que, si tienen alguna pregunta respecto al procedimiento... ¿Por qué no hay méritos, doctor? ¿Por qué no hay méritos suficientes? Porque los hechos afirmados por el Ministerio Público de Brasil, hasta donde hemos tenido acceso, realmente no enervan ninguna disposición de orden legal, tanto en Brasil como en Paraguay. Esto es afirmado por nuestros colegas brasileros, y también en el aspecto del derecho local, encontramos que es de la misma manera. ¿Cuál es el supuesto de eso causar a la causa? Y eso es lo que tendrían que probar los miembros del Ministerio Público de Brasil, porque se basan todo en conjeturas, en posiciones sin fundamentos, realmente no encontramos que haya mérito, y en el momento procesal vamos a probar esas circunstancias. ¿Onicamente cuál es la situación de Horacio Cárdez? Tiene en cuenta que fue presidente, en el tema de la senaduría, específicamente, y los fueros. Y la Constitución Nacional, en el artículo 189, establece que los expresidentes electos constitucionalmente, y que no fueron sometidos a juicio político y destituidos del cargo, son senadores vitalicios. Entonces no hay mucha discusión respecto a ese tema. ¿Pero debería jurar para tener ese fuero, según usted? ¿Cómo se ha dado vitalicio? Profusa opinión de grandes juristas dicen que no. Y yo opino lo mismo. ¿En la cuestión jurídica no se señala la relación sucinta y no se describen los hechos por los cuales el expresidente es nombrado en esta causa, doctor? Existe mención, pero en ningún momento se establece el nexo directo entre el expresidente y el señor presidente.